Hola a todos chavales, soy Lesbionce y estoy aquí con la serie de Moab Infectada Si, al final he decidido hacerla Y estamos en Arcadem, ahora como veis Y me ha tocado la mejor clase que yo creo que es para infectado Que es la de las FM9 duales Y espero que no se haya infectado Y me toca... Estaba a puntito de empezar mal, pero que muy mal Evidentemente subiré las partidas, casi todas las partidas Pero subiré aquellas que... ¿En serio? Joder, no quiero que reaparezca al lado mío Que se vaya afuera No quiero tampoco subir todas Porque básicamente habrá algunas Vale, me lo quitan Habrá algunas que... Que me matarán al principio, ¿no? Y tampoco es plan Vamos a poner ahí el C4 como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Vale, le he matado yo Le he matado yo No me toquéis las narices No recarga esto bien, ¿eh? De todas maneras No me mola como recarga Estoy pendiente de aquí Como venga alguien ahí Vale, superviviente Oye, ¿dónde está toda esta peña, tío? Estoy solísimo aquí Creo que me voy a ir con ellos abajo, ¿eh? Lo que pasa es que como... Como infecten a uno de ellos Estamos... Bien jorobados O sea, es que estoy solo aquí arriba Tú pídate de aquí Ya está, tío Me voy con los camperos Mira la que tienen montada los coleguis, tío La madre que... ¿Qué coño? ¡Mira! Y ha dado a alguien, tío Yo me quedo aquí, tío Con toda esta tropa Que me protejan Que me curen las pupitas Yo voy a ser... Voy a hacer el papel de inquieto Sí, sí Me estás diciendo que me quite Bueno, venga Es que estáis todos... Es que tú fíjate la que tenéis montada, tío Venga, ¿cuántos me faltan, tío? Me quedan pocos Me quedan pocos, tío Me quedan poquitos Me quedan veinte nada más, tío ¿Qué son veinte? Nada, tío No son veinte... Veinte no son nada, tío Quitadme, voy para atrás ¡Cubridme! Este sitio mola, eh Porque me van... Yo creo que me cubren Yo creo que son buena gente, tío Ya está, ya está, ya está Vamos Mira, como me saque la MOAB, tío O sea, tú fíjate Hasta el grado de humillación Que hemos llegado Que mi objetivo es sacarme la MOAB En infectado, tío Que es que se la saca Todo el mundo, tío ¡Uh! Ese cuchillo ¡Uh! Ya empieza esto A la épica No aguanto, no aguanto Ni de coña ¡No! ¡No! Y solo llevaba diez De todas esas balas Solo me he cargado a tres, tío No, a mí dejarme en paz Dame este cuchillo arrojadizo Que te voy a dar Vale Madre mía ¡Qué mal le empezamos, tío! ¡Qué mal le empezamos! ¡Ah! Iba bien, tío Estaba todo perfecto Es que la culpa ha sido de esta gente He hecho muchas asistencias Y no he matado He disparado tres mil balas Y he matado a tres Nada más O sea, a tres o a dos O sea, ha sido patético totalmente Pero bueno Me voy a subir este episodio Porque me ha gustado Evidentemente, como es muy cortito Seguimos con otro episodio Y bueno Aquí estamos Con la segunda partida Que os he dicho Que iba a subir En este episodio Estamos en offshore ¡Ey! Tranquilos, eh No quiero tener que mataros A ninguno de vosotros Con la PP90 Y las manos duales Muy bien Y todo el mundo se sube a este sitio Pero a mí este sitio No me convence para nada Vamos a poner una Climor aquí No obstante Es que aquí me van a caer hostias Pero como panes, tío Yo creo que es mejor aquí Este es buen sitio, ¿no? No sé No sé Es que a mí no me gusta Este infectado, ¿sabes? Todos a piña Ahí en un sitio Hasta que caigas Porque es un coñazo Básicamente No empecemos Con los arrojadizos De las narices Me toquéis las pelotillas ¿Eh? Yo voy a quedar aquí ¿Eh? Matando a todo el mundo Porque lo importante Es matar a gente al principio Y luego cuando la cosa Se ponga fea Pues ya si eso Me subo y tal Pero ahora voy a Voy a moverme Intentar matar Cuanto más pueda Cuando son pocos Lo que pasa es que, claro Si no vienen a por nosotros Sino que van a por los Del otro extremo Pues se me cae La técnica táctica Tó guapa, ¿sabes? Eh, ahí he visto movimiento O sube alguien ahí, muchachos Te lo decía Te avisé Ha sonado una Claymore ¿Dónde? Voy a plantar aquí Mejor, tío La cosa se empieza a poner Fea Quitambre Fea, fea Se pone fea Se pone fea Tú Aquí me va a caer Lo que no está escrito O sea, estoy jodidísimo Dejadme subir Al sitio camper este Es un sitio super camper este No me mola nada Vuestro rollo, tío Lo que pasa es que estoy desesperado Y tengo que sacarme la La MOAB, tío O sea, para deciros Que para sacarme la MOAB He tenido que venir a infectar Pues imaginaos lo desesperado que estoy Además, lo mejor de todo Lo más divertido va a ser Que me voy a quedar sin balas Me voy a quedar sin balas Y va a ser super divertido Venga, hombre ¿Qué más te dará de destino? Déjame sacarme la MOAB Yo soy un tío legal, tronco Soy un tío legal Eso es lo que quería Que fallaras Bonificación de especialista Yo bajaría, de verdad Pero es que no me da la gana Bueno, sí, venga Voy a bajar Me han salvado He bajado a por balas ¿Sabes? Camperuzo total No, no, no Podéis echarme la bronca En los comentarios Si queréis Bueno, mira ¿Sabéis lo que os digo? Que podré no sacarme la MOAB Pero yo no soy un cobarde Ni un campero No me jodas, tío Es que claro Así como narices Voy a hacer las cosas bien Si cuando bajo Por cierto, no he sido yo El que ha tirado la partida Así como se van a hacer las cosas Si cuando Cuando se es valiente Y tal No se puede, tío Pues nada 10-1 otra vez Igual que la anterior partida Y empezamos mal La El primer Porque el otro era un episodio piloto Pero el primer episodio oficial Empezamos mal Empezamos muy mal Ser valiente es un error A ver si se pone Para atrás Se levanta o algo Si le mato con rebote Todavía puede quedar bien A ver No A ver si ha caído Por aquí el cuchillo Este va a estar Jorobado, eh Matar a este Su vieja Me matará alguno Super pro Con el cuchillo arrojadizo Venga No cae ningún He oído Aquí está Mira Atención, eh Ya se lo han cargado Ah, no Venga Hasta luego Te lo he dicho Te lo he dicho Que ibas a morir Te lo he dicho Venga Hasta luego Tú Que me saco la moab De infectado Que estoy todo loco ¿Dónde está la people, tío? Queda uno Que estará super rata Mírale Sí, ahora Dice Ven Venid Que me quiero sacar la moab Toma Dios Esto me sabe mejor Que la moab Y mira Para celebrarlo Mira Porque no ha ido al fin deis Pero si no Es que me tiraba Me tiraba Da igual Da igual Da igual Soy feliz Mira, me caigo al agua Mira Ando sobre el agua Si es Jesucristo, tío Y a las tres moabs Resucitó No me sacaré No me sacaré moabs Pero si es Jesucristo A ver Qué chaval Que se ha sacado una moab Es Jesucristo Bueno, en fin Espero que os haya gustado El primer episodio Haré más Evidentemente Hasta que consiga sacarme La puñetera moab Que es patético He tenido que venir A este modo de juego Para intentar conseguirla Y nada Lo de siempre Like, favoritos Y todo ese tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales Gracias